Arro de la cintura Bailamos como si no hay mañana Me tonto por enamorarme si ni te conozco Mira, lo decían todos El baile no fue bastante Nervioso porque si me gustaste La música estaba muy fuerte y no pude escucharte Vámonos para afuera hay que darle No nos conocemos pero todo eso no importa No hay bien lejos comparados con las otras Hay que hacer recuerdos porque la vida no importa La curiosidad nos mata Vamos a loter, nos pegó la sentada Te he cantado hasta dañada y querías más Sacamos los botes, empecé a conectar Creo que también te andas gustando mi vida De las ganas no nos podíamos aguantar Nos tuvimos que parar al asiento de atrás El coche moviendo y nadie maneja Bien cracks, pues como ya lo checaron hoy nos vamos a aprender La curiosidad de Eslabón Armado con Iván Cornejo Esta canción es súper súper sencilla Solamente son dos acordes Los cuales se van a estar repitiendo durante toda la canción Todo el tiempo con el mismo rasgueo Pues vamos rapidísimo con ello Realmente la progresión de acordes es la siguiente El primer acorde que utilizamos es un acorde de Sol sostenido menor 7 En esta posición Simplemente va a ser cejilla con el dedo índice en el traste número 4 Y el dedo anular en el traste número 6 de la quinta cuerda Vale, también vamos a utilizar un acorde de Re sostenido menor 7 En esta posición Que va a ser cejilla con el dedo índice en el traste número 6 Dedo medio, traste número 7 de la segunda cuerda Y anular en el traste número 8 de la cuarta cuerda Vale, y el rasgueo que vamos a utilizar va a ser súper sencillo Todo el tiempo va a ser el mismo Se va a repetir 8 tiempos el rasgueo en cada acorde Y el rasgueo simplemente va a ser Ponemos el primer acorde y sería Arriba, abajo, arriba Y después nuevamente abajo Pero vamos a mutear con esta parte de la mano las cuerdas Siendo así Si, una vez más Y como les comento se toca 8 tiempos en cada acorde Simplemente se va a estar aterrando entre uno y otro Vale, entonces más o menos debería de quedar de esta manera Sería Vale, 8 tiempos en cada acorde Y se está aterrando todo el tiempo Vale, y prácticamente con eso ya tendríamos la canción completa Ya que todo el tiempo voy a estar repitiendo esa misma progresión cracks Espero que les haya gustado, que les haya servido Ya saben que si fue así No olviden apoyarme con un poderlísimo like Dejarme allá abajo en sus comentarios Y desde luego suscribirse al canal Para que no se pierda ninguno de los videos que vaya subiendo cracks Sin más, pues nos vemos en la próxima Hasta luego